Saludos mi gente y bienvenidos a un nuevo vídeo. Amigos míos, estoy haciendo lo primero en esta ciudad de Daytona Beach y amigos míos, llegamos a esta ciudad de Daytona Beach alrededor de las 12 días les voy a dejar arriba en una tarjeta para que vean el vídeo que les hice del hotel para que vean el hotel que me estoy quedando, que ahí también hay playa pero lo primero que queremos visitar es este lugar aquí, un lugar donde pueden estar con la familia donde pueden traer sus mascotas, les voy a enseñar dos lugares donde pueden estar las mascotas y el parqueo es gratis. Y mi gente, esta playa se llama Ponds in Dog Beach entonces es playa de perros en la parte de atrás que viven ahí para aquella zona, si es para las personas solamente, pero si quieren bañar a sus perritos tienen que venir para acá, para donde yo estoy caminando ahora que pueden bañarse aquí y un poquitico más adelante como ven, ya Negrita ya está dando sus primeros pasitos en la playa y se salvó porque el primer lugar que vamos a visitar va a ser con ella el lugar está increíble, amigos míos, la zona donde se pueden bañar las personas que no traen animalitos miren, es aquel parqueo, nosotros parqueamos aquí alrededor vemos como una caseta ahí, que seguro que es algún restaurante y miren que hay un puente de piedra que se puede entrar bien adentro al mar y veo que hay hasta barcos aquí y entonces después mi gente, se pueden bañar los perritos en esa playita que ven ahí al frente o pueden seguir girando un poco más y un poco más a la derecha hay una playita, también tenemos un faro aquí que les prometo que en esta visita de esto lo vamos a visitar pero no creo que lo puedan visitar con la perrita solamente con los perritos por aquí miren esto que bonito está mi gente tenemos caminito aquí, tenemos estas piedras grandes y tenemos el mar ahí mismo, así que se ve increíble miren, lógicamente esto no es para bañarse porque veo que hay piedras también en la orilla y hay hasta un barco increíble, miren, están pescando ahí y el lugar está bien bonito nos estamos quedando, amigos míos en un pueblito que se llama Paul Orange o el puerto de la naranja, así es pero realmente está lindísimo no les puedo decir exactamente cuánto tiempo estamos de lo que es el centro de Daytona Beach pertenece a Daytona Beach pero está como un poco más alejado así que para poder ir al centro de Daytona Beach tenemos que caminar un poco en carro lo que sí está el hotel espectacular, lindísimo no dejen de ver ese video que se lo voy a dejar arriba en una tarjeta para que vean que hotel más barato y cerca de la playa como ven, Negrita está bien contenta miren el lugar que les desea ahí, amigos míos es un faro, pero veo que no solamente es un faro veo que hay una cantidad de construcciones hay de casas debe ser un complejo seguro para hacer muchas cosas para comer, para divertirnos wow y lógicamente también está cerca al mar entonces mi gente esta es la primera playa que les voy a mostrar donde pueden traer a sus mascotas pero la arena se ve increíble bien blanquita y la otra me dijeron que era un poquito más adelante los perritos tienen que estar aquí todo el tiempo con sus correas no se pueden soltar hay otras playas que nosotros hemos ido que sí se pueden soltar pero bueno, en el caso de este siempre tiene que estar con correas el parqueo lo tienen que pagar en una casetica que hay adelante y les cuesta 10 dólares el día entero a no ser que ustedes tengan como un pase anual y entonces les cuesta un poco más barato aquí como ven, miren tenemos ceticos para echar la basura también tenemos ursita para recoger los desechos de los perritos y como ven la arena está bien blanquita entonces mi gente veo que nos podemos bañar por ahí y también se puede uno bañar de este lado veo que hay unas casetas la vi un poco más adelante y la veo ahora también unas casetas donde uno puede sentarse ahí también y el faro aquel se ve increíble vamos a acercarlo un poco a ver si lo pueden ver bien para que ustedes vean que no solamente es el faro sino que veo varias cosas hay varias construcciones wow así que les prometo que vamos a llegarnos y también siempre nosotros hacemos esto el primer día la mayoría del hotel hay que hacer la registración de entrada a las 3 de la tarde o a las 4 en Orlando fue a las 4 aquí fue a las 3 entonces siempre cogemos ese día para arreglar todo entonces por la tarde vamos a ver si podemos hacerla en esta ocasión y tuvimos la suerte de entrar a las 12 días al hotel nos dejaron entrar y nos dieron una habitación lindísima y entonces vamos a estar un rato aquí en esta playita para ver si más tarde podemos ir a lo que es el centro de Daytona Beach mi gente realmente está bien bonito este lugar la mayoría de los lugares así que nosotros en la costa con mangle lo que vemos es agua aquí donde están esas mates sin embargo aquí lo que hay es arena wow está bien bonito el lugar me gustaría llegar más aquí en puente vamos a ver si lo puedo hacer más tarde veo que del lado ya también se puede bañar uno así que no sé cómo se llegará al otro lado vamos entonces a venir para este lado de acá porque aquí veo que es donde más perritos hay así que puede ser que esté mucho mejor esta otra que les voy a enseñar ya vieron la opción primera ahora vamos a ver la segunda y la arena está increíble muy parecido a la arena de cuando visitamos Naples Bonita Spring también Michael Island que fue el viaje anterior a las viajes de Orlando todos esos videos los pueden ver si entran a mi canal al maldito ternodivisión para que vean todas las playas que hemos visitado que va mi gente para acá está mucho más rico para acá el agua se ve más tranquilita miren tienen como esta encenada aquí donde como el agua no tiene para dónde correr se ve sin ningún tipo de oleaje y los perritos para esta zona si están sueltos así que en aquella primera que les enseñé tienen que estar amarrados y en esta pueden estar sueltos pero Negrita no está adaptada mucho a estar sueltos y aparte está cansada porque ella se ha pasado el día entero desde por la mañana que venimos de Orlando aquí y entonces está un poco cansada vamos a tener un ratico aquí nada más y nos tendremos que regresar el lugar está bien bonito y miren qué bonito mi gente allá en el medio veo un lugar donde hay mucha variedad de animales de aves principalmente wow qué bonito y esta la veo un poco más tranquila hay dos perritos por aquí que están ladrando wow miren qué bonito está vamos a ver si se pueden ver las aves están como por allá miren qué increíble está este lugar pues mi gente ahí en el medio entre esta arena el mar ese y aquello que vemos allá es un área que está completamente el nivel del mar bajó y se ve como una arena así aplanadita como si hubiera hecho una persona una carretera o algo increíble está ese lugar y se puede ir veo como unas sombrillitas por allá pero ahora que Negrita está cansada tenemos que seguir para acá pues mi gente al principio Negrita estaba un poco cansada lógicamente ella estaba alta pasarse la mayor parte del tiempo durmiendo y casi todos los días nosotros nos vamos temprano por la mañana a hacer las atracciones en cada una de las ciudades y ella se queda ahí ahora en Orlando la sacamos bastante hubieron varios días que regresamos alrededor de las 3 de la tarde y después la llevamos a parques esos parques donde se pueden no solamente ir con las mascotas sino que toda la familia se puede hacer deporte también y entonces mi gente principalmente en esa ciudad de Orlando están haciendo los parques pensando no solamente en las personas sino también en las mascotas y hay de todo en esos parques terreno para jugar béisbol cancha para jugar baloncesto bolíbol y amigos míos ojalá que esa iniciativa la tomen en todas las ciudades porque estos animalitos son partes de nuestra familia nosotros siempre andamos con ella para todos los lugares está espectacular mi gente este lugar wow que increíble pues mi gente miren que bonito está este lugar parece que dan un tour aquí amigos míos Dolphin Manatín así que pues se pueden ver Manatín en el caso de nosotros hemos hecho tour en la ciudad de Naples hemos hecho tour en la ciudad de Miami en San Agustín en Naples tuvimos la posibilidad de ver paseando por las islas de los millonarios un tour así el barco era mucho más grande tenía cocina tenía todo este es más pequeño pero realmente como quiera que sea es espectacular en aquel momento pudimos ver varios desfiles no sé si en este se podrán ver Manatín pero mi gente este lugar está increíble y eso que la cámara no nos puede decir la belleza de este lugar completamente porque el día está un poco nublado miren ahora está por salir un poquito más el sol y como ven miren los mangles aquí y sin embargo lo que tenemos es una arena amigos míos que pareciera que fuera un cemento acabado de chel no sé cómo ha logrado este lugar aquí me imagino que sé el agua entrando hasta aquí adentro que esto esté apisonado completo se los enseñé ya por allá lo lindo que se ve ese lugar tengo que llevarme ese faro mañana o en estos días mi gente para que ustedes vean ese faro y para que vean también en el medio ahí tenemos un lugar de arena que ojalá podamos pasar por ahí y hay unos animales increíbles pero esto está espectacular mi gente y los que me siguen en mi canal saben que yo nunca empiezo los videos de las ciudades mi primer video nunca lo empiezo en las playas bueno en esta ocasión lo empecé en la playa porque la suerte que tuve mi gente fue de que teníamos que hacer la entrada al hotel a las 3 de la tarde sin embargo nos dio por llegar a las 12 del día y nos dejaron ya entrar a la habitación a las 12 del día y por eso lo primero que hicimos y la Walmart les voy a dejar ese video arriba para que lo vean y tuvimos que comprar dos colchones más ya teníamos dos colchones de negrita pero está muy grande la habitación y para que no se caiga la compramos más así que ahora tenemos que andar en todos los viajes con cuatro colchones inflables para nuestra perrita negrita para estar tranquilo y a partir de mañana empieza la aventura aquí grande realmente hoy cuando salgamos aquí tengo que entonces ir lo que es al centro de la ciudad como siempre hago a visitar lo que más bonito se pueda ver un ejemplo un paseo donde se pueda caminar donde se pueda ver el mar donde podamos ver tiendas, restaurantes eso es lo que siempre hago en la ciudad y lo voy a hacer en este día también y entonces a partir de mañana comienzo a recorrer las principales atracciones que hay en esta hermosa ciudad de Daytona Beach en la Florida en Estados Unidos ahora disfruten este hermoso lugar pues bueno mi gente vamos a bañarnos ya esta playita a diferencia de las que nos bañamos en Napoli en Marco Alge en Bonita Spring es como un poquito más como ven se ve el agua no es que esté sucio sino que la arena en el fondo es como gris y por eso no podemos verla como la habíamos visto en otras playas azulita o verdecita en el caso de esta se ve así si uno mira de lejos se ve como oscura pero está bien bonita en todo el área como es ya Negrita se está bañando que Negrita está bien cansada Negrita cae hoy bien cansada y la arena es lo que me ha impactado que arena más aplastadita como apisonadita blanquita y por el lado de allá también uno se puede bañar así que no sabemos cómo llegar al lado de allá me imagino que tengamos que recorrer todo ese camino por aquí para llegar al lado pero está increíble y a ver si mañana podemos venir o en uno de estos días que estemos aquí en Daytona Beach para llegar hasta aquel lugar en aquel lugar veo que el puente si llega bastante hasta adentro del mar está increíble y lo mejor que tiene esta playa amigos míos es que como ven Negrita puede hasta caminar aquí y nosotros miren hasta donde nos da el agua así que al parecer no es muy honda y que no tiene oleaje ninguna porque como ven está como en una encenada está cubierta de tierra completamente el único lugar que tiene abierto al mar es allá adelante y miren a Negrita como estás excitando y nadando eso es bueno para ella porque se refresca es saludable pues mi gente nada en otra ciudad conociendo Daytona Beach una de las ciudades con las playas más bonitas de Estados Unidos y donde se celebran muchas actividades dice que es una de las ciudades que más atracciones turísticas tiene en el país entonces no creo que en cuatro días nos dé tiempo hacerlo todo pero vamos a hacer lo más que pueda no puedo irme de aquí a este lugar de este puerto Orange sin llegar a ese faro y sin mostrarles ese medio ahí donde veo personas caminando pues sí mi gente como mismo he visto en videos que hay un lugar me parece que es en Bolivia donde es una salina lo que vemos en el piso es sal y sal como si fuera una playa blanca en este lugar hay un lugar increíble debe ser fotogénico para las fotos de Instagram para los que les gusta tirar fotos de Instagram y lógicamente que lo voy a visitar aquí está la negrita experimentando y explorando toda esta hermosa playa todo este lugar increíble que aunque es una playa para los perritos realmente está espectacular pensé que hay la playa de bonito sprint que para mí ha sido la más linda que he visto para los perros iba a ser la mejor pero wow esta con todas las cosas y unimos todas las cosas que tiene toda esta vegetación toda esta arena tan blanquita todo este acceso tan fácil aquí para parquear los carros toda esta encenada con el agua esa tranquilita y ese medio ahí de arena que prácticamente pareciera cemento amigos míos le mete uno la uña y prácticamente no se mueve y lógicamente eso debe haber sido hecho a través de los años wow increíble miren que belleza amigos míos esa es la playa aquí donde estamos quedando y la de atrás que les enseñé también pero está espectacular y como esta playa les pienso mostrar muchas aquí en Daytona Beach porque en esta ciudad de Daytona Beach se encuentran algunas de las mejores playas de Estados Unidos y también del mundo además de todas las otras atracciones que les voy a mostrar así que no se separen del canal que van a ver videos increíbles que van a ver 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 que van a ver